En esta super noche para todos y cada uno de ustedes para saludar al famoso Inés, la gente del Señor Tasmania, los de la vieja escuela, sí señor, que ya nos están acompañando en esta super noche. Así es de que vamos agarrando pareja, si no tiene usted pareja, pues agarre parejo, pero vamos a bailar en este programa super especial. Así es de que amigos nuestros, vámonos a la pista. Orgullosamente desempual Hidalgo, Callejero 415. Todo el mundo baila. Vamos agarrando pareja, vamos a bailar sabroso. Esta noche se llama y nos dice la copia de la chismita. Díselo. Vamos agarrando pareja. Todos los vatos locos sean presentes. Díselo, bailazo. Primo con sabores. ¿Cómo dice? Para la gente detrás de la peli. Vamos a Arismo y mi carnal, el José Pitochas. Pitochas. Prenda, Choco. Príncipe, Choco y toda la banda. Que se encanta. Hoy, mañana y siempre. Te vas a poner borracho, pinche Pitochas. Sube. Ahora la perra, viva el éxasis. Sa, sa. Pitochas. Pitochas, Pitochas, Pitochas. Ya se va el sonido, Super Kairos. Toda la gente del Arenal Hidalgo. Mi carnal, el Melo TV. Sí, TV. El hijo mayor de videofirmación es Ani. El que ya creció. Para el pelotero y la bola. Sí, señor. Dice. Dale, gallejero, dale, gallejero, dale, gallejero. Dini Coloso. Todo el club, Pachucas, Belén y todos los que faltaron. Puro San Bartolo. Ya llegó el Coloso para Dona Gata de la Colonia del Centro, Pachuca y Talco. Cubia. Dice mi corriente, si no, estoy viendo que están tronando. Son los vatos locos. Con el callejero se están reportando. Sí. Así es, güey. Ya nos acompaña el solito. Solidario. Sí. Sabroso. ¿Cómo dice? Pitochas, Pitochas, Pitochas. Freddy, Jogo, Príncipe, Chucky. Dó la banda de Cana. Hoy, mañana y siempre con el 415. Sí. Callejero 415. Y el exacidatino. Pitochas, Pitochas. Orgullosamente de siempre al Hidalgo. Callejero 415. Amigos nuestros, continuamos en esta super noche. La gente que hoy nos está acompañando. Y eso que el otro. Y eso que el otro. Salucita de la buena. La gente que está piseando. A la gente que está tomando. Salucita de la buena esa noche. Bienvenidos en este programa. Super especial. Estamos en el cumpleaños de mi carnal El Coqueto. Ya nos ha acompañado toda la organización. Coquetos de la Buenos Aires. Toda la gente que ya en ese programa nos acompaña. Por supuesto. Saludamos especial para la gente de Trance La Pena. Y para la gente de San Bartolo. Para el famoso Pitochas. Toda su banda. Ya está presente la gente de la Ramos Arispe. Dice para el Virgo. Por la del pelotero. La bola. Creo que siempre lo complacimos. Para toda la banda que nos está pidiendo. Su música dice. No está lluviendo ni está tonando. Son los matos locos. Anunciamos su llegada con el 415. Ya se está reportando toda la banda que ya en ese programa nos está acompañando. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas en esa noche. Bienvenidos a la gente que está con nosotros en ese programa.